60 y contando El narcotráfico es el negocio ilegal más grande del mundo y en México desató un conflicto armado entre grupos delictivos dedicados al tránsito ilegal de drogas. Según estudios de la Procuraduría General de la República, en los últimos años más de 60.000 personas murieron a consecuencia del crimen organizado. El gobierno federal aseguró más de 11.000 armas, decomisó más de 13.000 automóviles y detuvo a más de 120.000 personas. De acuerdo a estadísticas de la Cámara de Diputados, el narcotráfico lava en México 10.000 millones de dólares al año y es la tercera fuente de ingresos del país. El Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, el Cártel del Golfo, los Zetas y el Cártel de Tijuana han sido los más poderosos en nuestro país, operando en Michoacán, Tamaulipas y Baja California. Tú puedes luchar contra el narcotráfico, evitando consumir drogas.